El informe Carlesi, Gavaxeni. La investigación forense que reveló que Paul McCartney fue reemplazado por un doble. El 15 de julio de 2009, en la revista Wired fue publicado un artículo en el cual se detallan las conclusiones de Gabriela Carlesi y Francesco Gavaxeni, sobre el real reemplazo de Paul McCartney. En el mismo se emplean técnicas científicas que no dejan lugar a dudas sobre este tema tan polémico. ¿Quiénes son los autores de este artículo? Gabriela Carlesi y Francesco Gavaxeni conforman una extraña pareja. Ella es anatomopatóloga, y él un técnico especialista en análisis de imágenes por ordenador. Ella es una experta en reconocimiento craneométrico, y él pone el potencial de los actuales equipos informáticos disponibles al servicio de una disciplina que nació a mediados del siglo XIX. ¿Cómo trabajan estas dos personas? En la ausencia de huellas y muestras de ADN, la metodología de identificación recurre a la antropometría y, en particular, a la craneometría, que se basa en el análisis de puntos específicos. Estos se encuentran en todas las caras, no cambian nunca y fueron codificados en el siglo XIX por el francés Paul Broca. Dichos puntos son, la distancia entre las pupilas, la intersección entre la nariz y la ceja, el punto donde la base de la nariz se separa el labio superior, la conformación de la mandíbula y el mentón y, por último, el pabellón auricular. Después se calcula la forma del cráneo. El currículum de ambos incluye Las investigaciones de dos famosos casos, uno de delincuencia y otro de intriga internacional, el llamado monstruo de Florencia y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Y más de una docena de casos famosos de Italia y sus alrededores. La unión de la craneometría y la tecnología ha hecho posible observar, como nunca antes, una serie de imágenes de Paul McCartney desde la década de 1960 hasta hoy. El primer paso es buscar y seleccionar las mejores fotos, en cuanto a calidad y encuadre, para poder ponerlas en proporción y llevar a cabo las mediciones y comparaciones. La conclusión final de los investigadores, fue que Paul McCartney fue reemplazado por un doble o looks like después de 1966. Solo arma el rompecabezas. ¡Gracias!